Continuamos con más de TV Sur Noticias. 59 personas a un corte de esta semana han fallecido durante 2022 en accidentes de tránsito en la región brunca del país. Un alto porcentaje de esa cifra lamentable corresponde a motociclistas y a personas bastante jóvenes. Para hablar sobre una campaña preventiva que lanzó COSEBI en torno a esta situación para evitar dolor principalmente en este cierre de año, vamos a conversar con Don Roy Rojas de COSEBI precisamente. Don Roy, gusto saludarlo y háblenos de qué se trata esta campaña tan importante y ojalá que cale en la costumbre de la gente en el respeto al señalamiento vial, a los lineamientos de tránsito para evitar más situaciones de riesgo. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y siempre muy agradecido con TV Sur Canal, siempre presentes en construyendo opinión pública sobre un tema tan importante como es salvar vidas en las carreteras y sobre todo en el cantón de Pérez Celedón y la zona sur, dado que nosotros hemos estimado por la problemática que se genera como un estado, como un cantón de alto riesgo, de alta exposición al riesgo. Entonces, la campaña es una campaña fundamentalmente dirigida a motociclistas, aborda por una parte los principales factores de riesgo asociados a todo lo que es la conducción de una motocicleta y de igual forma aborda los distintos dispositivos de protección de los motociclistas, las lesiones particulares que enfrenta el motociclista y bueno, pues va. La idea es, la campaña es una campaña muy educativa, es muy sencilla, es una campaña que aborda precisamente algunos procedimientos de maniobrabilidad que deben considerarse para efectos de evitar riesgos, de evitar riesgos en carretera que terminan posteriormente en trauma. Ya es suficiente para el sistema hospitalario, para el hospital de Pérez Celedón, las distintas enfermedades o necesidades que tienen de las, sobre todo de la unidad de cuidados intensivos para que le lleguen una cantidad de politraumatizados de personas producto de accidentes de tránsito y fundamentalmente la moto. Don Roy, nosotros aquí en TV Sur Pérez Celedón hemos hecho varias notas en torno a accidentes de tránsito y a motociclistas y hay un común denominador y es que nos comentan los expertos que existe una facilidad en este momento para que cualquier persona sin tanto rodaje en conducción tenga el acceso a una motocicleta. Eso es un elemento con el cual ustedes también están lidiando y que puede estar ligado de alguna manera con los accidentes de tránsito. ¿Cómo no? Ese es un tema que se confabula completamente con un tipo de vehículo. Por ejemplo, a ver, uno de los grandes problemas son esas motos pequeñas que le llaman bicicletas con motor, pero nada más lo que hacen es, ese es un tipo de, a ver, eso es como una trampa, como un engaño comercial en el sentido de que le ponen, la ley dice que si el vehículo tiene pedales entonces es bicicleta, pero aquí no se trata que si hace cuacuac y nada es un pato. En este caso no, en este caso ya estamos haciendo estudios, análisis, porque muchas de esas motitos que traen pedales que se les dicen bicicletas no son tan bicicletas. Entonces, a eso también le estamos poniendo atención y bastante atención porque todavía es más fácil adquirir un tipo de vehículo de esos, pero lo que menos hace la gente es volar pedal, sino que van asistidos y desarrolla velocidades que aunque no son de 100 kilómetros con, se sabe que a 60 kilómetros por hora la probabilidad de morir es de un 90%, aún si se cae. Entonces, realmente es mucho riesgo, el comercio es medio perverso y ahora posiblemente con el tema del aguinaldo y esto, están aprovechando de una necesidad que tiene la gente de reactivar sus economías familiares y entonces se las dan, es más difícil comprar una olla arrocera que comprar una moto. Entonces, nosotros apelamos a la conciencia de los distribuidores de motos de que efectivamente si van a dar facilidades, que también den facilidades, ojalá que les den el casco también en la compra, que les den una capacitación en el uso, que le exijan la licencia de conducir, por ejemplo. Entonces, son cosas que hay un gano-ganas ahí, que tanto el comercio aquí, el problema no es que venda motos, el problema es que la venta sea una transacción responsable, una transacción responsable, una transacción que efectivamente haga que la gente, si va a comprar la moto, sepa cuáles son los riesgos que significa subirse en una moto y sobre todo en estas zonas con características como las que tiene Pérez Celedón. Al inicio de esta entrevista, le comentaba a Don Roy que lamentablemente la cifra de personas que mueren en carretera es de gente bastante joven, edades bastante productivas. También es una cifra que a ustedes le ponen mucha atención. ¿Cómo no? A nivel de Costa Rica tenemos una prevalencia de lesión y muerte entre los 19 y los 29 años. Es una población económicamente activa, son varones, el 80% trabajan y la mayoría de ellos trabajan en actividades agroindustriales, o sea, las grandes plantaciones, cañeras, piñeras, bananeras, los frutales, la palma africana, o sea, donde hay el café, donde hay uso extensivo de mano de obra y trabajan personas jóvenes, esas son las personas, esas son las características que tienen. Usualmente son, ese es un dato muy interesante, usualmente son hombres solos, o sea, personas que están solteros. No, independientemente de su estado civil, si es uno o no, que están solos. Y eso también tiene que ver un poco con el tema de cómo se construye la masculinidad. ¿Qué significa ser hombre en nuestro país? ¿Qué significa ser hombre? Porque los que se están muriendo son hombres, 19 a 29 años, que todos del 80% trabajan en actividades muy sencillas, actividades básicas, digamos, de usualmente que son actividades de baja remuneración, pero que tienen un trabajo y precisamente la moto es una herramienta de trabajo también, pero que no tienen ningún apego a la vida. Es una edad muy compleja, hay 20 años, es una edad muy compleja, ya soy independiente, ya en mi casa no me pueden decir nada, porque además la moto la compré yo y puedo hacer lo que quiero. Y en esas edades hay que demostrar que ese es hombre. Y la forma de mostrar ser hombre es asumiendo comportamientos temerarios, riesgosos y de ahí los resultados. El trauma tiene rostro de varón y de varón pobre, de varón, de varón con bajo nivel de escolaridad, de varón soltero, de varón que trabaja, pero varón joven. Don Roy, en torno a esta campaña de COSEBI y usted como funcionario también del Consejo de Seguridad Vial, ¿cuál es el mensaje en este cierre de año para todos los generaleños y vecinos de esta parte del territorio nacional? Ok, el mensaje es que no falte, que no falte un ser querido, ni en la cena de Navidad, ni en la cena de Año Nuevo, que lleguemos completitos la familia al año entrante, que no quede una familia huérfana, que no quede una mamá y un papá sin un hijo, que todos lleguemos al año entrante sanos y salvos, que no tengamos que celebrar con el dolor de que tenemos un hijo en el hospital o que tiene que estar o que va a quedar con una discapacidad profunda. Si va a manejar, no tome, si va a manejar una moto, póngase el casco que sea visible, póngase ropa visible, póngase la banda reflectiva, revise el estado mecánico de la moto, no corra porque esas motos no son motos para correr y bueno, acuérdense que en la casa lo esperan porque lo quieren mucho. El chasis sos vos, el chasis sos vos y la velocidad mata. Perfecto, muchas gracias a Don Roy Rojas de COSEVI que nos habla de esta campaña, una campaña preventiva que usted también puede ver aquí en TV Sur Pérez Celedón y que ojalá que sirva para evitar más accidentes y sobre todo evitar muertes en carreteras de la región Brunca y de todo nuestro país. Hacemos pausa comercial y ya retornamos con más.